¡Bienvenidos y bienvenidas a Cocina de Dos! ¡Hola tropa! Primero que nada queríamos daros las gracias porque hemos llegado a 500 suscriptores en Instagram y a 100 en YouTube. ¡Bien! Poco a poco se iremos presentando a nuestros hijos. Este es Isco, el mayor de los gatos. Y no me digáis que no es bonito, Isco me está arrancando. Imaginamos que ahora no tendréis mucho tiempo para cocinar. Iréis a la playa, a la piscina, quedaréis con amigos. ¡Pero ponte la mascarilla! Para hoy os tenemos preparado una tarta bizcocho de mascarpone de limón. Suena muy... pero necesitaréis cuatro ingredientes y cinco minutos. Así que no tenéis excusa para no probarla. Os aseguro que repetiréis. ¡Pues vamos allá con la receta de hoy! Esperamos que os guste muchísimo. En un bol vamos a poner 500 gramos de queso mascarpone, 370 gramos de leche condensada y 125 mililitros de zumo de limón. Lo vamos a mezclar todo súper bien hasta que nos quede una cremita homogénea que no tenga ni un solo grumo. En un platito aparte pondremos leche y remojaremos los bizcochos de soletilla que van a ir en la base de nuestra tarta. Nosotros hemos utilizado cinco bizcochos para hacer la base, pero todo dependerá del tamaño de vuestro molde. Una vez tengamos la base, pasaremos a echar por encima la crema que habíamos preparado previamente y con ayuda de una lengua la extenderemos muy bien por toda la superficie. Llega el turno de la segunda capa de bizcochos. Usaremos otros cinco. Ya veis que esta receta es súper fácil. Solo deberemos repetir lo que ya hemos hecho anteriormente. Y ya por último, volveremos a echar otra capa de crema. La volveremos a extender muy bien. ¡Y listo! Ya solo nos queda llevárnosla a la nevera. ¡Y tachán! Pasado este tiempo, ya la tenemos. Os prometemos que está buenísima. Si queréis, podéis añadirle un poquito de limón rallado por encima. ¡Le da un toque genial! Y si te ha gustado, recuerda suscribirte, que es gratis. Y para más contenido, síguenos en Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!